Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey ¿Cómo está la gente, huevón? Uy, parce, voy a literalmente pasar el guayado con ustedes Uy, m****, salúdenme, salúdenme, que hay mucha gente que no le diga, salúdenme ya De verdad, me merezco un buen saludito Salúdenme, parce, anímense a decirme hola por lo menos, huevón Eso, es que una falta de respeto, huevón, que esos m**** vengan aquí todos los días Y ni siquiera los saluden a uno, se quedan callados en su hu***** silla o en su hu***** cama Y no le toman la esencia de saludar, brother, de verdad, tómensela Huevón, ¿sabes qué? Hablando de eso, imaginen que estos días están en un centro comercial Y había un guardia de seguridad, pues, esos de seguridad Le dije, papi, ¿dónde queda el baño? Así, le llega así estallado Papi, el man se enojó re duro, así, el anal, me dijo como que ¿Vos crees que porque soy influencer no puedes tener modales? Primero que todo, buenos días, y el baño, búsquelo, papi, búsquelo Y yo, uy, perro, pero tranquilo, brother, de verdad, huevón Yo siento que hay veces es una bobada Yo pa' qué le voy a llegar a decirle, hola, brother, ¿cómo estás? No, la verdad es que no me importa un c**** como estés, huevón Pa' que ese marica me responda, viene usted Bro, eso vale, porque después de eso ya uno llega al punto Y ese hola, ¿cómo estás? es falso, huevón El man, porque el man puede estar mal ¿Cuándo has visto que alguien diga, hola, ¿cómo estás? Mal, brother, ¿y tú qué? ¿Estás bien? Jamás, jamás, huevón Entonces, a mí me gusta cortar tiempo, huevón Ahí, ahí, parce, me ahorré mucho tiempo de mi vida No diciéndole, hola, ¿cómo estás? Sino que llegando al punto Eso me pasó hace como una semana y me pasó aquí en Medellín Uy, güey, pero los modales que el buenos días es importante No me importa La verdad, la verdad, no me importa Porque es que, brother Si a mí alguien, a mí no me dicen buenos días A mí me dicen en Bucaramanga La palabra que más escuché fue una foto No me llegaban y me decían, hola, huesco, ¿cómo estás? No, llegaban, ¡una foto! ¿Y por qué a mí si no me pueden decir? No, se agrandaron ustedes, huevón Ahorita que lo pienso, ninguno me dice cómo estoy Y si estoy pasando por un mal momento, ¿qué? Ah, los que dicen Ey, yo lo entiendo, te los juro De verdad, o sea, yo, yo Papi, hay gente que piensa Que el problema de David Victoria Merlano Con Valeria Giraldo Es un problema por StreamFinder No tengo ni la menor idea de eso Huevo, nosotros no armamos estrategias de marketing así De verdad No tengo un p***o idea de qué pasó Yo de la nada Vi que estaban encendiendo a cachetadas en Twitter Y yo dije, Dios mío santísimo ¿Pero qué está pasando? What happened with your life? Yo de una empecé, huevón, una vez Yo estoy igual a ustedes, huevón Yo no entiendo a un c***o De verdad Y me da rabia porque empieza todo el mundo a decir marketing Pues claro, están acostumbrados a sus influencers Que hacen eso todos los días Papi, ¿qué va a ser marketing esa m***o? Están peleando, huevón Son cosas de redes sociales Pero eso no A mí no me metan en su marketing Igualitas a mí conmigo Eso no tiene nada que ver conmigo Entre ellas que pagaron eso Igual la misma disimula el marketing ¿Qué va a ser marketing, parce? Uy, papi La gente es tan est***o De verdad, huevón Uy, me da una mal p***a rabia, huevón Que sus hijos de p***a Piñen que todo en esta vida es marketing No es marketing, huevón Si yo ya hablé con ella O sea, yo sé que están peleando Lo primero que yo les decía era No peleen No peleen en redes sociales A mí no me gusta que peleen Porque empiezan a pelear dos personas Y salen los hijos de p***a Niños ratas Que solo quieren queso A meterme a mí en el problema Sin que yo esté involucrado Papi, sin yo tener una idea Ya empezaban a tirarle A mí Y yo, ey, pero ¿qué es eso, bro? Tranquilo Tranquilo Están como que desesperados Por mi éxito rotundo Entonces, ven alguna Papi, es que esa gente Es la que está esperando Que a mí me ponen Para salir a hablar Porque es que no aguantan más No aguantan, huevón Obviamente, ¿qué van a aguantar? Son unas p***as mierdotas Pero, papi, esto Salen a pelear Ahí da victoria Y la misma de Jean Y empieza la gente ¿Cómo van a pelear Por ese niño tan gordo? ¿Cómo así que En ningún momento Ahí que están peleando por mí? O sea, ¿en qué momento Alguien puso eso ahí? De verdad Listo A mí me pueden decir Gordo o lo que sea Pero si yo leo Una vieja gorda Me meto en el c***o Lío de los líos Eso ya lo tenemos claro Ay, yo no puedo creer De verdad ¿Qué hacen peleando Estas dos chicas Si las dos fueron novias De Huesco? Ya con eso, literalmente Hermanas de leche Nada que ver Ni siquiera Todo eso está mal formulado Ni siquiera nada que ver Nada Pero, uy, parce Me da una Papi, cuando yo veo eso Me acuerdo de todas las viejas Que me tiran Y yo al final Les meto la c***o Es lo que yo quiero, huevón Quiero conocer esas viejas En la vida real, parce Para conquistarlas De verdad Para conquistarlas Y de rabia Y ya después Cuando ya le haya dado Tanta p***o Para decirle ¿Sabes qué? Me cansé de tu La verdad, la verdad Te la desgasté tanto Que ya no quiero No quiero seguir jugando Con ella Es la realidad Papi, porque es que Esas viejas, huevón Que me dicen eso Yo estoy seguro Que yo me las puedo p***ar Yo estoy seguro, huevón Lo dicen m***o Porque yo no les Ey, marica Yo soy súper agrandado ¿Verdad? Ahora que lo pienso Me estoy agrandando demasiado Eso es para peinarse Hasta la chimba Pero, hey, huevón La mayoría de viejas Que han estado conmigo Nunca han querido Estar conmigo, bro Yo obviamente Me pongo triste, bro Porque me traten De esa manera Tan espeluznante Nada, no pasó nada Con Sara Blonde, huevón Yo no me voy a c***ar Una actriz p***o Es que está loco Que, bro Ni por el igual No, no, no No es por nada Sino que ahí me da miedo Culeame una actriz p***o Huevón, ahí me da miedo Imagínese, papi Un video mío por ahí Papi, esa vieja Tiene interraciales Como con 17 Escucho A mí no Yo no quiero jugar Eje jueguito, papi Yo estoy remelo Vos, es que cero copego La cantidad de bebés Que hay en Bucaramanga Me voy a meter con una actriz p***o No me jodas la vida, bro Yo pa' qué Yo estoy remelo, huevón En Bucaramanga La cantidad de mujeres lindas Que hay Bof Y me voy a meter yo Con una actriz p***o No No me jodas Bro, ¿qué tal Bucaramanga? ¿Por qué no te compras Un apartacho allá? Ya compré Bueno, no he comprado Bueno, ya próximamente Creo que voy a comprar Aquí en Medellín Bueno, ustedes ya saben Que eso ya está Voy a mirar Si los primeros meses Me gusta la casa Y la compro Y huevón Es que entiendan Que una casa aquí en Medellín Eh Parce, es muy cara Por la locación ¿Me entienden? Entonces yo después De comprar esta casa Va a quedar lichigo Acabo de ver Twitter Y está re Prendo esa mundada ¿Cómo así? ¿Qué está prendo? No entiendo ¿De qué está hablando? El niño rato Ayer pidiéndole fotos Pastidioso Uy, parce Bucaramanga Me pareció tan chimba Huevón Pero siento que tienen Muchos niños ratas De verdad Uy Papi, que hijos de Huevón Ay, mal Había un niño rata Que nos hizo una jugada Que nosotros no creíamos Que esa jugada Era posible No creímos Que esa jugada Era posible En el planeta Escuchen pues esta jugada Porque es que bueno Me tocó ver Mucha gente mela La mayoría de gente Es muy mela Muy chimba De verdad Bucaramanga Se los juro Huevón Que hijo de una ciudad Tan infravalorada Parce Pana, de verdad Infravalorada Hasta la chimba Huevón Me parece tan Hijo de p*** Que no se hable De esa ciudad Uy, parce Esa ciudad La tienen que conocer Huevón Yo sé que muchos de aquí No la han conocido Tampoco Tienen que ir Parce Uy, parce Esa ciudad Le falta un marketing Y que le metan Al marketing Huevón Alguna huevonada Papi Que hagan cosas chimbas ¿Me entiendes? Eso lo tiene que hacer El propio gobierno Huevón El Estado Tiene que ponerse Las pilas En eso Qué hijo de p*** Ciudad A ver, no es por nada Yo no soy un alcalde Súper hijo de p*** Yo no soy alguien De la política Pero tengo relación Con las redes sociales ¿Sí o qué? Yo entiendo Cómo funciona la vuelta A mí me parece muy p*** Yo era una ciudad de esas Papi Yo he conocido Muchas ciudades Muchos países Y ese condominio En el que nosotros estábamos Es el mejor condominio Que yo he visto En toda mi vida Eso parece Suiza De verdad Muy, muy p*** Esa ciudad Se los juro Tienen, tienen que ir A Bucaramanga El mejor condominio Que he visto en mi vida Papi Yo la pasé re melo La verdad, la verdad Nada malo De que hablar de Bucaramanga Nada Papi Qué h*** La ciudad Yo quedé totalmente sorprendido Lo que decían allá De que la comida rápida En Bucaramanga Era una chimba Huevón Uno en Medellín Uno dice Bueno, sí Va a ser chimba Una hamburguesa Y todo Pero usted va allá No tiene sentido De verdad No tiene sentido Las hamburguesas De Bucaramanga No tienen sentido Huevón Qué h*** Las cosas tan ricas Parce Uy, papi Qué ciudad tan infravalorada ¿Qué ciudad tan infravalorada?